Las personas nos preguntan qué es la diferencia entre la deidad o la imagen de Dios y Dios en sí. Dios es una persona, pero siendo espíritu, es una persona que es intangible ante nuestros sentidos externos materiales. Entonces, el propio Señor Supremo entra en la forma de una deidad hecho de su propia forma, como está descrito en las escrituras de las Vedas. Y así, para aceptar, para facilitar nuestro servicio, alguien justamente me preguntó el otro día, cuando yo expliqué que debemos servir a Dios, dijo, ¿cómo voy a servir a Dios? Y expliqué el concepto de la deidad y se sintieron muy cómodos, que sí, tiene sentido que Dios nos permita acercarse a él a través de su forma, hecho de madera o otra sustancia en la materia. ¡Gracias! ¡Gracias!